En KFC lanzamos nuevos nuggets, hechos de 100% pechuga de pollo, junto con cuatro sabores de salsas. Cada salsa tiene un color diferente. Cada color es una onda electromagnética. ¿Saben qué también es una onda? El sonido. Invitamos a cuatro personas que participen en un experimento y creen música con nuestras salsas. Creamos KFC Nugget Sound Test. Al analizar la longitud de onda de la luz con la de las ondas sonoras, determinamos una relación entre el tono del color con la altura del sonido, la luminosidad con el volumen y la saturación con el timbre. Cada salsa representa una nota musical y cada persona sin saberlo va a ir creando un patrón. Tomaremos cada uno de estos patrones y lo convertiremos en una canción que represente a cada autor. Los invitamos al estudio para que escuchen el resultado de este experimento. Y esta fue su reacción. Y esta fue su reacción. Escucha los ritmos completos en kfc-nuggetsound.com KFC